El rey del pop ha muerto, el cantante estadounidense Michael Jackson de 50 años sufrir jueves 25 de junio un paro cardíaco en Los Ángeles, aunque todavía no ha habido confirmación oficial, Los Ángeles Times, AP, CBS y la web TMZ dan al artista por muerto. Según Los Ángeles Times, los paramédicos acudieron a la casa del cantante y confirmaron que no respiraba. Tras ser sometido a una reanimación cardiopulmonar, fue llevado al hospital de la Universidad de California en Los Ángeles, llegó al centro en coma profundo y fue declarado muerto. Por su parte, la web de cotilleos TMZ asegura por el contrario que el cantante no pudo ser reanimado por los paramédicos que acudieron a su casa y fue declarado muerto allí mismo. La familia del cantante se ha dirigido al hospital, según CNN. Numerosos fans se concentran también a las afueras del centro médico junto a los medios de comunicación. Jackson estaba a punto de iniciar una serie de conciertos en Londres que suponían su regreso a los escenarios. En los últimos años habían rumores sobre la salud del cantante, pero los organizadores de los conciertos dijeron en marzo que Jackson había pasado un examen médico de más de cuatro horas. El cantante tenía tres hijos. Descanse en paz, el rey del pop. Colas con la escena de la ciudad.